Más detalles en el siguiente informe preparado por Luis Valderas. Bueno, efectivamente continuamos conociendo las candidaturas a diputados que se están presentando en este nuevo distrito que cubre desde Concona hasta Santo Domingo. Y hoy día vamos a conversar con John Parada, él es candidato independiente de la coalición del Frente Amplio que hoy día está con nosotros. ¿Qué tal John Parada? Muy buenas tardes, gracias por conversar con nuestro medio de comunicación. Y nos gustaría que nos contase primero que todo algunas cosas, ¿no es cierto?, de su vida, de dónde viene y cómo nace esta candidatura. Sí, buenas tardes Luis, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y escuchas y televidentes de esta provincia de San Antonio. Mi nombre es John Parada, yo soy de producción de abogado, 40 años, y actualmente candidato a diputado por el Frente Amplio. Nos ha tocado en Valparaíso, una pelea enorme, romper el duopolio, romper varias cosas. Llegamos con nuestro candidato Jorge Char para la alcaldía, yo fui parte importante de ese proyecto, fui precandidato a la primaria y me tocó perder por muy poquito con Jorge Char, el actual alcalde. Y bueno, nosotros queremos y creemos que es necesario que todas las ciudades, que todas las comunas puedan levantar su alternativa, puedan levantar también desde la ciudadanía alternativas que sean potentes para poder pelear los espacios a los mismos de siempre. municipios, parlamentos, incluso el gobierno, nosotros estamos elevando la candidatura de Beatriz Sánchez, por ejemplo. Entonces, creemos que llegó el momento que también los ciudadanos nos organicemos y nos unamos para poder hacer frente a los diversos actores que llevan años abusando todos nosotros como ciudadanos. John, cuénteme ahora en relación a lo que pasa en San Antonio, cuáles son aquellos temas que han sido básicamente de su interés y donde cree usted que podría ser un aporte, por ejemplo, su candidatura. A ver, en primer lugar, aquí hay temas nacionales pero que rebotan en San Antonio. Nosotros estamos hace un tiempo, como soy abogado, me ha tocado evaluar y ver la ley de pesca. Creemos que es una ley que evidentemente afecta los intereses de los pescadores artesanales, los pescadores locales y requiere que el Estado tenga una mirada y crítica. Nosotros estamos promoviendo hace mucho tiempo la anulación de la ley de pesca, no solamente la derogación, creemos que jurídicamente incluso hay que anularla. Es perversa porque afecta los intereses de algunos pocos, de muchos, para afectar a algunos pocos de las 7 u 8 familias que son dueñas de la pesca en Chile. Pero también creemos que es necesario que el Estado dé cuenta y también de una exportadora define al megapuerto. Creemos que San Antonio es un sitio importante para poder tener un puerto a escala mayor. El canal de Panamá está creciendo, Guayaquil, Quito y nosotros nos estamos quedando. Creo que San Antonio reúne algunas características importantes para ser consideradas como un espacio donde el puerto crezca. ¿Más allá y sobre Valparaíso? Lo que pasa es que nosotros desde la candidatura estamos postulando la idea de que hay una armonía, una coordinación entre ambos puertos. Cada uno tiene sus características, pero evidentemente aquí la infraestructura de San Antonio tiene una mayor capacidad de despliegue para hacer frente a un puerto a gran escala. Valparaíso, incluso lo ha dicho PB, Valparaíso tiene una posibilidad de ser un puerto a escala ciudad, pero San Antonio tiene la infraestructura y el espacio suficiente para ser un puerto a gran escala. Nosotros estamos proviendo incluso entre unas propuestas que haya una pura empresa portuaria que coordina ambos puertos. No es posible que existan dos puertas en permanente competencia. San Antonio y Valparaíso, cada uno tiene sus características y deben actuar coordinadamente, cada uno con su espacio en su puerto respectivo. Claro, sin embargo, sabrá que en cada puerto hay concesionarios privados también, ¿no? Hay concesionarios privados. Y efectivamente, ojo, porque lo que producen los puertos en general, Valparaíso y San Antonio, por ejemplo en Valparaíso y acá también, 10 millones de dólares al día en Arancela de Onero. ¿Cuánto queda en San Antonio? Yo me pregunto, ¿cuánto quedan las calles de San Antonio, las obras públicas de San Antonio? Cero. Se va todo a la Ley General de la Nación, a Santiago. Es el momento. Si vamos a tener un puerto a escala mayor, incluso con el puerto actual, que los recursos que produzca también queden en la ciudad. ¿Por qué no un royalty portuario? ¿Por qué los recursos tienen que ir a la Ley General de la Nación? Entonces, San Antonio requiere también que exista una ley puerto y que beneficie directamente a los habitantes de esta provincia. John, cuénteme ahora en lo sucesivo y en lo que viene de su campaña, ¿cuáles van a ser los próximos pasos que esta va a tener? Nosotros estamos plegando en todas las comunas, desde Algarroa a Santo Domingo, estamos generando grupos coordinados de ciudadanos, estamos también ejecutando acciones también de defensa coordinadas, son grupos de abogados también que estamos colaborando con varios territorios, pero sobre todo escuchando, ¿no? Escuchando a la ciudadanía y también queremos que la ciudadanía se sienta parte también del Frente Amplio. Es el momento de colocar una opción distinta también, no solamente a las mismas opciones que han estado los 25 últimos 30 años. Muchas gracias, John, por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, Luis, y un saludo a todos y todas los San Antonio y San Antonina y de todas las comunas de esta hermosa provincia. Gracias. Bien, pues John Parada, candidato independiente de la coalición del Frente Amplio, he estado conversando hasta ahora acá, junto a nuestro medio de comunicación, para exponer sus puntos de vista y también los perfiles que tiene esta candidatura a diputado acá en este distrito, en San Antonio.